Hola, mi nombre es Mike Silvero, bienvenidos a esta edición especial de Actual. Breve resumen del nuevo gobierno. Los primeros 100 días del gobierno de Marito estuvieron marcados por crisis diplomáticas, crisis de seguridad, crisis económicas, crisis en Petropark, crisis internas en su propio partido y crisis internas en su propio movimiento. Y un viaje con Marley y sus amigos a Italia a conocer al Papa. Pero empecemos con lo positivo. En estos 100 días no se murió ninguna celebridad. A diferencia de lo que pasó en el periodo de cárcel, era todo lo contrario. Perdimos a David Bowie, al profesor Snape, a Anthony Bourdain, por mencionar algunos nomás. Creo que habla de una gran gestión que estamos haciendo. No perdimos ningún famoso hasta ahora. La semana que viene vamos a lanzar un nuevo plan de dietas, ejercicio para Dani Garroza. Y José Ayala, para cuidarle también, ¿verdad? Y esperemos seguir así. Y quisiéramos seguir con lo bueno de Marito, pero como dijo el amigo, hasta ahí no más te puedo decir. La manera más exacta de describir el comienzo del gobierno de Marito es usando este ya famoso audio de WhatsApp. Bueno, sin duda alguna, no fueron 100 días fáciles para el gobierno de Ablo. Las designaciones de ministros y nombramientos en puestos importantes de personas con antecedentes sospechosos y con el mismo Marito admitiendo que esos nombramientos fueron hechos a cambio de favores recibidos en el proceso electoral, erosionaron rápidamente la confianza de la ciudadanía en el presidente. Por ejemplo, Antonio Ibáñez. A él lo nombró en Itaipú. Antonio es el papá del diputado José María Ibáñez, uno más de los A.N.T. que tuvo que renunciar por escándalo de nepotismo, de corrupción, etcétera, etcétera. Antonio había sido ministro de Agricultura de la era de Nicanor y tras varios cuestionamientos y manifestaciones de los campesinos más incontables denuncias de corrupción, se vio obligado a renunciar. ¿Qué puesto vos crees que Marito le dio? Asesor de Agricultura en Itaipú. En serio. De Agricultura. Eso es como designarle a Julián Vega, el colaborador de Marito que fue expulsado de Taiwán por acoso sexual, como el nuevo director de Ciudad Mujer. Realmente son estas cosas las que más cuestan entender. Quizás muchas de las otras equivocaciones de Marito se puedan justificar como errores de principiante, pero lo de Velázquez en IPS, en Nicanor en Yaceneta, el mismo peta en educación. Bueno, o sea que la verdad es que cuando empezaba a mirar nombre por nombre, el equipo de sabios de Marito parece más que nada un grupo de gente que se juntó para dar un último gran golpe antes de retirarse. Vamos a enchufar a toda la banda. ¿De quién se trata? ¿Te gustan las fin nacionales? ¿Itaipú? Itaipú y acireta o IPS. Si pensaste que te habías librado de ellos. Te equivocaste. Están todos de vuelta y esta vez el país es el botín. No quiero hablar hoy de eso. La gran estándar. Podés verlo en todas las instituciones. Chupala leal. La sensación después de estos primeros 100 días de gobierno es que la presidencia de Marito todavía no empezó. Sus declaraciones todavía aparecen de campaña. No asume responsabilidades y todas las críticas que recibe son según él, por culpa de Cartes, ¿quién más? Presidente, nosotros vivimos en una democracia y la mayoría de la población lo votó para que asuma el cargo. Ya es hora. Paraguay está listo, así que por favor, que empiece su presidencia. Paraguay está listo, así que la mamá lo votó. Una provincia sin